...y fue tanto lo que vio que la inquietud le tomó los sentidos y ya no pudo detenerse. De sur a norte, de este a oeste, lloró de penas, de alegría, de gratitud, de rabia. Nombró sus cuerdas ampliamente y su espíritu de empoderación nos brindó sus dones, que aún lloran lágrimas sabor a violeta. Cuando vi trabajadores víctimas de explotación, me dije mejor habitar en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón, que arriba quemando el sol. Me capricho yo en que su metáfora sea ser una barca encendida, navegando por el abismo existencial. Según el favor del viento, va navegando el dinero. Hoy todo está en manos de los monopolios. ¿Qué es lo que canta? Digo yo, no se consigue responder. ¿Qué es lo que canta? Digo yo, no se consigue responder. ¿Qué es lo que canta? Digo yo, no se consigue responder. ¿Qué es lo que canta? Digo yo, no lo que canta, digo yo, no se consigue responder. Y pone al cristián, y con firme y herrénITO por sus cuerdos y sus serbros y de las cosas. Me gustan los militantes que arrujen como los vientos Cuando les dicen al oído sotanas y regimiento Porque la suerte es como las olas del mar Y nosotros somos la boya de un péndulo en Baidén Espinada Aquí está la misma luna, ay, ay, ay Eres el patio del brancolí, ay, ay, ay Gracias a la vida me querían tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dichas de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias.